Seguimos con la pintada de Siloé, la pintada del caballo de Siloé, el caballo carguero. Hoy viernes 19 de enero de 24, haciendo presencia como Museo Puebla de Siloé, gracias al colectivo del museo, estamos pues con este proceso de hacer presencia para que no vayan a decir que el caballo está abandonado, no es que esté abandonado, es que no tenemos la capacidad de subirlo, pesa dos toneladas y no ha podido conseguir subirlo. La gente quedó comprometida, los que hicieron este contrato para levantarlo, nunca lo levantaron, encerraron y ya no podemos aquí hacer nada por eso. Bueno, vamos, estamos con cuidado ya con la pintada del caballo de blanco para que se vea mejor. Y ahorita le vamos a echar agua al jardín. Hoy es viernes 19 de enero de 24, pintando el caballo arriero, que fue encontrado en el 2008 acá en esta parte y que fue golpeado en el 2021 por una guala, que se estrelló contra el muro y no se fue allá a el canal. Ahí sigue Kevin, pues, con la pintada del caballo carguero, hecho por Rigo Flor, el otro escultor Jerónimo Vargas y el resto de los compañeros del Comité de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Luz y del Museo Puebla de Siloé. Hoy, aunque toda la salvadoria, a mí la libra, la luz con votos que nos ofertan, a mí la libra,